El pasado sábado 8 de junio, en la localidad Rafael Uribe, Uribe, se registró una fuerte explosión. Allí, lamentablemente, ese día estaban dos mujeres adultas o mayores, una señora de 92 años, otra de 88 años, quienes en ese momento pidieron el servicio a una empresa de gas para que le llevaran una bombona o una pipeta de gas y se la instalaran. Sí. Aparentemente, según lo que han contado sus familiares y el reporte del Cuerpo de Bomberos, la explosión se registró, fue una fuerte explosión en este barrio, que es exactamente el barrio Bosque de San Carlos, en esta localidad, que sucedió a raíz de una fuga de gas. El problema es que la empresa, por ahora, no ha dado ninguna respuesta y la situación de esta familia ha sido complicada, porque aparte de los daños materiales que se registraron en esa zona, los familiares en ese momento se encuentran muy tristes y los estamos acompañando en su dolor, porque ayer, en horas de la tarde, falleció la mujer de 92 años, Lilian Roa, quien fue la más afectada, tuvo graves quemaduras, un más de 70% de quemaduras, y estaba luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. A esta hora, de hecho, vamos a saludar a Carolina González, quien es familiar de las mujeres adultas mayores que resultaron heridas tras esta explosión. Carolina, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la emisora de la calle. Carolina, cuéntanos qué ha pasado hasta el momento. ¿Cuál es la situación de la familia y qué ha pasado con la empresa de gas? La empresa de gas, nosotros pusimos un PQR, pues era lo que podíamos hacer, y pusimos una queja también ante la superintendencia de servicios públicos, pero la empresa solamente mandó a alguien al predio sin identificación, sin carnet, y nos entraron de una u otra manera, alteraron, destaparon el medidor de gas, destaparon, dejaron caer unos fogones de la estufa y suelo. Siento que eso es parte de alterar la escena. Y nos dicen que nos quieren quitar el cilindro, que es nuestra única prueba fehaciente de que el cilindro es de la empresa Gas Amigo. Carolina, ¿el cilindro estaba ubicado en la cocina o en donde se registró la explosión? No, el cilindro estaba ubicado en el patio, en la parte trasera de la cocina. Cabe aclarar que la explosión se dio allí, no se dio en la cocina, porque el reporte de los bomberos dice que los fogones estaban cerrados, cerrados, es decir, todo empezó en el patio, en donde está ubicado el medidor de gas, el regulador de gas, que al momento de la instalación, y hago la denuncia, la persona que llamamos siempre para instalarlo se llama Alexander Díaz, él envía a su papá, no sabemos si él también trabaja con Gas Amigo, y esta persona dijo, hay una fuga de gas al momento de la instalación. Cuando fue la instalación, la instalación se dio el 31 de mayas, y él dijo, hay una fuga de gas, a lo que envió a cambiar a mi mamá, que es la persona responsable de mis dos abuelas, a cambiar un repuesto. Cuando ella regresó con el repuesto, el señor dijo, no se preocupe, yo ya encontré un repuesto en el carro. Ok, claro. Él hizo el cambio de la válvula y demás, y no verificaron que no quedara ninguna fuga de gas. Él dijo, ya quedó, ya quedó, mi mamá le dijo, sí, seguro, sí, sí, ya quedó, listo, perfecto. Y a los días, pues, ella bajó por la mañana, ellas casi no cocinan, entonces no es que usen mucho el gas, y a los días bajó, prendió el fósforo y estalló la casa, se cayeron muros. Ella quedó, pues, quemada principalmente, y también tenemos una mascota herida, donde tiene quemaduras de segundo grado y está hospitalizada. La segunda abuela tiene afectaciones psicológicas, porque, pues, con todo esto, ella tiene un tipo de, no sabemos si es como de demencia, si les vean las cosas, es una persona en situación de vulnerabilidad, porque ni siquiera son pensionadas, ¿sí? Seis de la mañana, 21 minutos, aquí estamos, el Club de la Calle la manda más, con esta lamentable noticia de una familia que llevaron el cambio de pipeta a la casa de gas, y de un momento a otro, la persona dijo, eso ya está listo, me voy, me retiro, y dos adultas mayores, una de ellas lamentablemente falleció, y estamos hablando con uno de sus familiares. Somos callejeros de corazón, y no solamente estamos para conciertos, no solamente estamos para divertirnos, sino también para estar pendiente de las personas, para que ese corazón bonito siempre salga adelante, y es por eso que a partir de ese momento, 316-741-4665, nota de voz, ¿qué le quiere decir a esta familia? Y, por supuesto, también, aparte de eso, poner ese granito de arena, Manu, porque en estos momentos es donde realmente uno necesita que las personas de alrededor de uno le digan, ¿sabe qué? Yo tengo esta mesa para esto, se le destruyó esto, yo soy carpintero. Absolutamente, y eso es lo que queremos hacer aquí en la calle, acompañarlos a todos ustedes, como dice Robert, no solo de fiesta, también en los momentos difíciles donde sabemos que uno necesita esa mano y ese apoyo. ¿Cuál es, Carolina, la necesidad primaria en este momento? ¿Qué necesita esta abuelita que quedó, pero que además nos cuentas que está en situación de vulnerabilidad? Básicamente, nosotros estamos solicitando el apoyo y la asesoría jurídica de un abogado que nos represente y que claramente sea tipo pro bono, algo así, porque como les comentaba, esto es, ellas son abuelas en situación de vulnerabilidad que, y segundo, no quedaron con hogar. Entonces, pues, invitamos a todos los oyentes, nosotros, pues, estamos, habilitamos unas cuentas bancarias para las personas que quieran apoyarnos con materiales de construcción, con mano de obra, con materiales de construcción para reconstruir su hogar y, pues, básicamente, también estamos reuniendo plata para pagar la cuenta de la mascótica que ya lleva 15 días hospitalizadas y la cuenta ya pasó los dos millones de pesos. Ok. Queremos escucharlos a ustedes, 316-741-4665. ¿Qué le quiere decir a esta familia? Y más adelante, vamos a habilitar un número. Si usted de pronto es abogado, si usted es carpintero, si usted dice, vea, Blanco, Manuela, Giovanotti, Marta, Cuervo, yo no puedo dar dinero, pero sí puedo ir, ayudarles a reconstruir la casa y quiero ayudar, quiero apoyar a esta persona, quiero poner mi granito de arena, más adelante vamos a dar un número. Por el momento queremos escucharlos en el 316-741-4665. ¿Qué palabra de apoyo tiene para esta familia con este lamentable hecho? Carolina, es importante a esta hora que nos comente qué ha pasado con la empresa de gas. ¿Ustedes pasaron algún derecho de petición? Porque la instalación fue el pasado 31 de mayo. Sin embargo, esto sucedió el 8 de junio. En el transcurso de estos días, ¿qué ha pasado? ¿La empresa ha respondido? Nosotros, como te decía, pusimos el PQR, la empresa no avisó, envió a unas personas sin identificación al predio, estas personas no quisieron presentar carnet, dijeron que venían de parte de la empresa a afectar, pues, de una u otra manera, la estufa, todo a destapar, el regulador de gas, ¿sí? Claro, y ahí hacen el procedimiento, el procedimiento que nos contaste ya. Exactamente, pero no se han pronunciado, enviamos un correo, pues, porque no nos quieren dar una persona de contacto, aparte del señor que hizo la instalación. Claro. Enviamos un correo y no, no, solamente dice que están estudiando, entonces, si quiero aprovechar las líneas y la voz de la calle, para que se presente el representante legal de la empresa, gas amigo, y nos cuente en qué va la investigación, porque, pues, nosotros, pues, ya tenemos una familia muerta y nadie nos va a devolver la vida y la salud de ella. Pero acá estamos nosotros, claro, estamos para acompañarlos en este dolor, sabemos que la situación es realmente lamentable y que a veces las palabras, pues, no son suficientes cuando hay tanto dolor y cuando además está sintiendo uno vulnerado sus derechos y que la situación además es bastante injusto, injusta, pues, aquí en la calle 96.9, nosotros queremos servir de puente para que también las personas que quieran ayudarlos a ustedes, que sientan que de algún modo tienen algo que puedan aportar para esta reconstrucción de esta casa, para de pronto sumarse a poner unos muebles nuevos, recordemos que la explosión después de la acumulación de GLP destruyó absolutamente todo, paredes, muebles, techos, cualquier ayuda siempre será bienvenida. Nosotros, como el equipo de la calle, pues, vamos a iniciar con esta ayuda y vamos a darles un millón de pesos, un millón de pesos para que puedan reconstruir un poco la casa y tratar de continuar con la vida porque después de la pérdida de un familiar, obviamente el dolor es infinito, pero sabemos que queda una abuelita y por esa abuelita queremos trabajar acá en la calle, por esa otra persona que quedó y que ahora está afectada obviamente emocionalmente. Vamos también a ayudarlos siendo ese puente, si usted está en su casa y dice, yo tengo cómo ayudar, yo puedo aportar con materiales, yo puedo regalarles comida, mercado, cualquier cosa en este momento y en la situación de vulnerabilidad que quedaron es absolutamente bienvenida. Recuerden, un millón de pesos va a dar la calle. Carolina, sabemos que en este momento es de esos momentos difíciles de la vida cuando uno dice, no entiendo por qué pasan estas cosas, por qué a mi familia le está pasando esto, pero en nombre de la calle La Mandamás, en nombre de todo el equipo de la calle La Mandamás de Caracol Televisión, queremos darle ese millón de pesos y por supuesto levantar la voz en nombre de esta familia, en nombre de los familiares que en este momento están afectados por todo lo que pasó, lamentando profundamente esa pérdida gigante. El dinero no va a volver a esa persona, obviamente lo tenemos claro, pero Carolina queremos decirle que estamos con usted y también los oyentes y callejeros de corazón. Muchas gracias, de verdad. eso es lo que ustedes nos dicen, necesitamos una mano amiga, una voz que nos represente, gracias por su tiempo, por su bonito corazón y también a todos los oyentes que nos puedan ayudar. Sabemos y queremos también que nos lo hagan, que la alcaldía local, Rafael Uribe, se manifieste porque la Defensoría del Pueblo nos dijo que ellos eran responsables de llevar un proceso jurídico, hacer un inventario, recoger escombros y lo único fue que dijeron que ellos no tenían nuestra responsabilidad. Carolina, nosotros también aprovechamos este espacio para hacer un llamado a las personas que tengan conocimiento sobre la parte jurídica para que los puedan apoyar. Además, nos gustaría que usted aprovechara para que diera ese número donde las personas que quieran unirse a esta campaña, que quieran colaborar con escombros, ayudando a remover los escombros, con la parte de construcción y demás de la vivienda de esta señora que ya quedó solita. ¿A qué línea lo pueden hacer? Que sí, mire, el teléfono es 319-788-3367. 319-788-3367. Esa es mi línea telefónica. Me pueden escribir al WhatsApp, llamar, investigar y nos ayudan también compartiendo el video por redes sociales a las personas jóvenes que también quieran apoyarnos porque todo es un granito de arena y estamos dispuestos a todo. Carolina, 6 de la mañana, 29 minutos. Entonces, ese número que acaba de dar Carolina Laires para esas personas que quieran dar ese granito de arena a través del WhatsApp de la calle están llegando ya muchos mensajes donde dicen mi nombre es Iván Daza y quiero ayudar a esta familia especialista en este tipo de procesos de responsabilidad como abogado. Por favor, repita ese número, Carolina, para la persona, para el oyente, callejero, callejera de corazón que diga en este momento yo quiero poner mi granito de arena para estar con esta familia en este difícil momento. Claro que sí, 319-788-3367, 319-788-3367, ahí también habilitamos una cuenta bancaria en caso tal de que las personas también quieran ayudarnos, también funciona como un X, como David Plata. Ahí está, mejor dicho, hay miles de opciones, lo único que ustedes necesitan y nosotros confiamos en ustedes, los oyentes, sabemos que tenemos unos oyentes maravillosos, son los mejores oyentes del mundo y ustedes nos van a apoyar, vamos a acompañar a esta familia que hoy nos necesita. Ya la calle 96.9 está regalando un millón de pesos, por lo menos Robert, Marta, para suplir esa necesidad que hoy por hoy les está quitando el sueño. Sabemos que la situación es difícil, hay otra persona implicada, una persona más que está con quebrantos de salud y además en estado de vulnerabilidad, además de eso, la mascota, la mascota que también está bastante afectada. En este momento, la otra abuelita, tu otra abuelita Carolina, ¿dónde está? ¿Está en algún hogar de paso? ¿Alguien la tiene? ¿Algún familiar? Porque la casa quedó inhabitable. Sí, total. La casa quedó inhabitable. Ella está con mi mamá y conmigo. Yo sola con mi mamá, pues básicamente ella no se puede quedar sola y pues ella llora por su hermano porque ellas vivieron toda la vida juntas, trabajamos juntas y no queremos que la afecte mucho emocionalmente porque es complicado, es complicado. Entonces ella, pues de una u otra manera nosotros le dimos techo. La idea es también reconstruir su casa. Claro que sí. Y porque ella quiere irse a su casa, ella dice ¿qué pasó con mi casa? ¿Dónde estoy? ¿Mi hermana estaba? ¿Dónde está mi hermana? Y dice me voy a quedar sola que es mi vida sin Lilia. Y de pronto a futuro alguien, no sé, de pronto una enfermera también porque aunque nosotros estamos pendientes de ella, a futuro sabemos que ella no se puede dejar sola, ¿sí? Claro. Entonces alguien que diga yo, yo soy enfermera o yo quiero trabajar para ustedes, ¿sí? para apoyar a la familia, ¿sí? También es una ayuda bien recibida. Carolina, en serio en este momento las palabras no van a sanar ese dolor y lo sabemos y acá no intentamos, vamos a llorar no, nosotros estamos obviamente conmovidos con este caso y se lo decimos desde el fondo del corazón en nombre de la calle la mandamás que cuentan con nosotros para lo que necesiten que eso no solamente se va a quedar en este millón de pesos que le acabamos de entregar con todo el cariño y con todo el amor del mundo, vamos a estar pendientes de ustedes, sabemos que es un día complicado, que de pronto van a ser unos meses, unos días complicados pero en nombre de la calle la mandamás vamos a estar muy pendientes de ustedes, le mandamos un beso gigante y también por favor extienda ese beso a toda su familia, por favor repita el número porque sabemos que hay callejeros de corazón y callejeras que están diciendo yo quiero poner mi granito de arena, yo quiero estar ahí con esta familia, le mandamos un beso y un abrazo gigante y esperamos que con el tiempo obviamente esto que está sucediendo a veces no lo entendemos y Dios tiene sus planes perfectos, que fue la forma no podemos entenderlo pero simplemente le decimos en este momento que estamos con usted y con toda su familia en nombre de la calle la mandamás yo repito el teléfono es 319-788-3367 también están mis redes sociales sí en Instagram estoy como en Instagram arroba carolina gonzález mar de marques de mar está todo para que nos ayuden a compartir a nombrar a esta persona a nombrar a la alcaldía para que también 319-788-3367 y redes sociales Instagram carolina gonzález mar ahí estamos vamos a repetirlo Robert si te parece bien porque exacto porque tenemos unas interrupciones ahí con las teclas del celular entonces arroba carolina gonzález mar para que la sigan en redes sociales y sobre todo para que le escriban si quieren acompañarla de algún modo en este momento difícil y el número al que se pueden comunicar ustedes es al 319-788-3367 319-788-3367 callejero callejera de corazón nos unimos el día de hoy para dar ese granito de arena y a esta familia que está pasando por un momento difícil somos callejeros de corazón y lo vamos a demostrar poniendo ese granito de arena para estar pendiente de esta familia en la calle la mano